en el libro de galatas galatas capítulo 4 verso primero bendito sea el nombre del señor lo tienen dice la palabra de dios pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere de él aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a lo que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos y por cuanto sois hijos dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama a la padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de dios por medio de cristo padre gracias por tus palabras en el nombre de jesús amén saben al tomar algunos minutos para para hablar la palabra del señor quisiera trabajar algunos aspectos que me han llamado mucho la atención en estos versículos bíblicos que hemos leído primero fíjense que dice que está bajo la tutela de tutores y de curadores diga tutores y curadores Pablo sabía lo que estaba hablando porque en el tiempo de Pablo había una clase como lo hay ahora para niños como diríamos normales verdad y para niños especiales entonces habían tutores y habían curadores dependiendo de las características propias del niño en cuestión ahora bien se establece en estos versículos bíblicos primero un niño que es un niño legítimo diga legítimo es un niño legítimo porque es heredero de todo entonces es un hijo legítimo pero aún siendo un hijo legítimo dice la escritura en nada difiere la palabra difiere se diferencia de un esclavo en otras palabras aunque es un hijo legítimo está en condición de esclavo porque porque tiene que estar bajo enseñanzas que formulen su carácter hasta que esté en la capacidad de ejercitar su derecho no es que le han quitado su derecho es que lo están capacitando para que lo puede ejercitar ahora bien esto es bien interesante porque digo y establezco estos dos principios voy a explicar algo en este ambiente hemos visto muchas manifestaciones hemos visto mucha gente correr hemos visto mucha gente danzar hemos visto mucha gente hablar en lenguas hemos visto gente caer al piso hemos visto gente llorar cuántas cosas no se han visto esta noche aquí pero quiero que alguien me entienda esto cuánta gente usa lo que recibe aquí ese es el problema tengo algo siento que lo tengo vivo en lo que tengo pero no lo sé usar vivo en la casa del padre soy alimentado en la casa del padre pero todavía no tengo fuerzas entonces es el gran problema yo les voy a decir a ustedes algo yo he visto gente estar en un culto ahora mismo hablando en lengua y danzando y mañana amanece descarriado en una discoteca entonces eso a mí no me sorprende porque la madurez de un creyente no se manifiesta en cuántos brincos de en medio de un culto el gran problema es el gran problema es que en el momento de manifestar madurez muchas veces manifestamos inmadurez porque el mismo que ahora está danzando quizás tiene odio y rencilla en el corazón porque el mismo que supuestamente está manifestando presencia quizás tiene un adulterio escondido gloria a Dios es más le voy a hacer una pregunta muchos de ustedes danzaron y hablaron lengua y si hubiese sido el hermanito que te cae mal hubieses danzado y hablado lenguas no 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 yo quiero que alguien me explique esto si te cambiamos la persona y te ponemos con el que tú tienes problemas o el que ha hablado mal de ti vas a sentir mira Dios igual es fácil danzar con gente que tú no conoces que nos vemos que nos vemos de cada año un día que quizás nunca hemos chocado pero la madurez no se manifiesta allí alguien me está entendiendo lo que yo le estoy hablando la madurez se manifiesta cuando yo puedo ver lo que veo y nada va a impedir que yo tenga relación con Dios mi madurez porque es nuestra gran problemática oh Jesus miren miren algo muchas veces dependiendo de quien da la palabra depende la reacción de la gente si es un hermanito de la iglesia que está diciendo lo que yo estoy diciendo algunos estuvieran diciendo eso es puya está diciendo cosas él sabe lo que está pasando pero como es a mí dicen ok él no nos conoce pero yo quiero que alguien me entienda esto si alguien hubiese venido estuviera diciendo lo mismo que yo estoy diciendo porque es la palabra de Dios para esta ocasión madurez porque déjeme explicarle algo lamentablemente estamos bregando con gente muy emocionales muy emocionales oh gloria a Dios hay mucho emocionalismo en el ambiente pero cuánto de fundamento hay entonces usted ve un grupo de gente que hablan lenguas que danzan pero son esclavos no difieran de un esclavo están dentro de la iglesia brincan y saltan pero cuando salen del culto no se pueden llevar esa presencia a su casa y dicen pero yo estoy en Dios pero todavía tú no tienes la madurez para hacer aquello que Dios determinó que tú tienes que hacer no tienes la identidad todavía tienes una identidad en formación no tienes una identidad terminada por eso pide y pide y no te dan nada pues dicen eres niño y a los niños no se les da más que lo que el padre entiende que ellos necesitan alguien alguien tiene que entenderme esto por eso es que usted ve gente dentro de la iglesia que necesitan siempre la curatela o la tutela al lado de ellos porque si no tienen uno al lado tienen problemas pero hay personas que dicen espérate yo aquí le creía a Jesucristo porque ya ellos establecieron su ident tenemos gente que le caiga un endemoniado en la casa y llaman a uno a las 3 de la mañana venga venga a ayudarme a reprender que es wow entonces ese es esa es ese es uno de nuestros grandes problemas de nuestros grandes problemas miren algo que les voy a decir a que gente que ministro está en la calle aquí gente que acabó de ministrar aquí está en la calle buscando que y ellos terminaron su turno ellos se van no 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 pero hay que entender hay que entender esas partes porque porque hay una hay una inestabilidad y por eso mucha gente tiene un techo wow y no pasa de su techo llegó hasta ahí se siente contento con lo que tiene y piensa que está haciendo algo cuando Dios te ha entregado mucho más que lo que estás manifestando ahora pero esa es nuestra gran problemática que sucede quiero mucha atención con esto el pastor doc decía Bernardo decía lo siguiente cuánta gente ministra en estando en pecado hablan lengua tumban gente sanan enfermos y hasta libertan gente endemoniada y están mal ellos piensan que están haciendo algo pero al final lo que están haciendo es aumentando ascuas de fuego sobre su cabeza porque al final hay un Dios que te va a juzgar y te va a decir tú utilizaste mi don mal yo te di un don y tú lo usaste como a ti te dio la voluntad no tuviste temor no tuviste santidad no tuviste entrega lo que tú hiciste fue exprimir ese don y sacarle beneficio ese don y nada más a veces usted ve muchachita brincando dentro de la iglesia y no lo piensan dos veces para besarse con un hombre que no es un novio y usted la ve corriendo en la iglesia y usted dice tienen la unción no tienen nada tienen emoción no unción porque la unción Samuel Samuel hablaba de relación ¿cuánta gente de las nuestras tiene una relación verdadera íntima con Dios? y quiero que alguien me entienda esto en este ambiente cualquiera habla lengua y cualquiera danza y cualquiera se le engrifan los pelos pero quiero que alguien me escuche esto relación con Dios es cuando tú sales de aquí y Satanás viene a tentarte y tú le dices yo estoy enamorada de mi Dios y yo no puedo fallarle eso es relación con Dios relación con Dios es cuando el enemigo viene y te trae una oferta y tú dices ya yo fui escogido por Dios y yo no acepto ninguna oferta de la eso es relación ahora bien si y yo quiero que alguien me entienda esto yo soy pentecostal yo soy de los que brinco hablo lengua yo soy de los que corro yo soy de los que hago todo eso y todo eso es bueno pero muchas veces detrás de eso se esconde mucha emoción y se esconde mucha falta de respeto aún a Dios porque hay gente danzando sabiendo que están mal y sabiendo que no tienen al Espíritu se está brincando en el culto y a quien estamos ofendiendo estamos ofendiendo al Espíritu porque estamos diciendo que tenemos algo que no tenemos donde está nuestro fundamento donde está nuestro fundamento y quiero que alguien me entienda esto la madurez no viene por la posición viene por la relación porque conozco pastores que son enemigos de otros pastores que me están diciendo soy un inmaduro conozco evangelistas que son enemigos de otros evangelistas conozco adoradores que son enemigos de otros adoradores me están diciendo yo tengo al diablo yo no tengo a Dios yo soy un inmaduro pero que malicia del diablo es que tú te levantes y estás haciendo las cosas para Dios y tu pleito más grande está con los de adentro con los que deberían estar al lado tuyo con los que deberían ayudarte con los que deberían levantar esa es nuestra batalla sucuman santa entonces que nos pasa en nada difieren del esclavo como es posible que yo siendo un ministro de Dios me caiga mal el pastor como es posible que me caiga mal la pastora Huilda como es posible bajo que concepto me puede caer mal el evangelista Jonathan Charles como puedo ser un impedimento para su crecimiento como yo voy a querer impedir que tú crezcas soy yo el diablo que estoy parado adelante para que tú no crezcas porque el único que quiere detener el crecimiento de la gente de Dios es el diablo yo vivo en San Pedro me llevo bien con todo el mundo me llevo bien con todos los pastores por cierto en esto hicimos la cumbre y la confratalidad de pastores fue apoyarnos los invité fueron se sentaron alguien puede entender lo que le estoy hablando porque en el reino de Dios la enemistad solo es con el diablo después todos los demás nos llevamos bien alguien puede entender no ahora quiero que alguien me entienda esto y quizás no sea el mensaje para cerrar un evento de gloria como este pero si necesito decirle lo siguiente yo no entiendo yo no entiendo como hay creyentes entre comillas que defienden los intereses del diablo alguien me está entendiendo eso yo soy amigo de Joel lo conocí hace ya más de un año y me hicimos amigos ha abusado de mí como ustedes ni se imaginan es un abusador y yo lo amo pero abusa es un abusadorcito si se acuerda los dos cerrados a las tres de la mañana yo esperando en una esquina que me entregaran para predicar y lloviendo abusa pues yo lo amo no hay nada que él me pueda hacer que impida que yo lo ame dígale al hermano que está a tu lado no hay nada que tú puedas hacer que me impida a mí dejar de amarte no hay nada que tú puedas hacer porque de eso era que hablaba el varón ahorita el corazón como niño no hay malicia en el corazón del niño alguien me está entendiendo eso en el corazón del niño no hay odio no hay rencor no me importa lo que tú me hagas yo tengo a Cristo metido por dentro y necesito que alguien me escuche esto con mucha atención cuando tú tienes fundamento no existe no existe la posibilidad de tuirte al mundo por eso Pablo dijo estoy seguro oiga que palabra estoy seguro que ni la vida ni la muerte ni ángeles ni potestades ni lo alto ni lo bajo ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro quizá Dios ha hecho muchísimas cosas que no la entendemos pero sé que cuando no lo entendemos nuestra fe está siendo probada y hay mucha y quiero que alguien me escuche esto casi ya voy a terminar pero necesito que alguien me escuche esto en este tiempo se necesitan para cambiar nuestros pueblos no cristianos de apariencia cristianos de verdad dígale al hermano que está a tu lado no me haga apariencia yo no quiero apariencia yo no quiero apariencia y quiero que alguien me escuche esto con mucha atención yo estoy cansado y se lo voy a decir claro a las mujeres estoy cansado de que vengan a la iglesia y tienen una cara y cuando salen del culto se pasan la noche entera llorando deprimida la mujer de Dios no se deprime entonces hay alguien aquí que tiene que entender primero el evangelio no es de apariencia es de relación es de una relación personal de nosotros con Dios es de un wow es de una relación tan íntima y tan fuerte que se hace inquebrantable quiero que alguien oiga esto ahora cuando Pablo dice en nada difiere del esclavo pero fíjese que dice pero cumplido el tiempo Dios envió a Jesús nacido de mujer y nacido bajo la ley quizás yo no tenga todo el tiempo para explicar esto pero si quiero enseñarte algo en esta noche Cristo vino a romper con dos cosas y quizás hay gente que no me va a entender ahora me va a entender cuando se sienta en el versículo pero Cristo vino a romper con una ley que tenía que ser abolida terminada con una acta de los decretos que nos eran contraria y Cristo tuvo que venir a romper con nuestra humanidad primero dice nacido de mujer y segundo dice nacido bajo la ley Felipe hablaba de cuando el hombre pecó y todo lo que al hombre le pasó y como el hombre pecó hubo que someterlo a una ley porque el hombre se humanizó por eso cuando Jesús dice dice Dios es espíritu tú te hiciste humano Dios nunca te llamó a ser humano no, no, no hay gente que no me entendió esa parte saco a talla más soja entonces entonces a ese humano le metieron una ley pero cuando viene Cristo dice es que ahora ya yo no vivo en esa ley ahora yo vivo en la ley del espíritu porque la ley del espíritu de vida no, no, no hay gente que no me está entendiendo hay gente que no me está comprendiendo mucho lo que le estoy diciendo pero si quiero decirte en esta noche primero tu humanidad vino por el pecado porque cuando Dios te creó Dios hizo un hombre de relación con él el que se une al señor un espíritu es con el señor y y no estoy hablando del barro donde hicieron el cuerpo porque hay gente que no me está entendiendo eso tampoco hay gente que entendió que cuando yo hablé de humanidad hablé del barro con el que lo hicieron y de la carne en la que vive no yo hablé de la deficiencia en la que el hombre cayó cuando desobedeció a Dios entonces Dios dijo voy a agarrar todo ese pecado y lo voy a condenar en la carne para que ni carne ni sangre entren en mi reino por lo tanto cuando Dios llama Dios lo primero que te va a sacar es de ese ambiente natural para meterte en un ambiente sobrenatural lo que son de la carne se le manifiesta lo de la carne manifiesta son las obras de la carne toda esta gente odiando hipócrita mentiroso son un grupo de carnales se le manifiestan lo que son pero lo que son del espíritu dice no espérate tengo dominio propio tengo amor tengo templanza tengo mansedumbre tengo humildad tengo a Dios metido por dentro aquí no vivo yo aquí vive Cristo saco mansoja es más le voy a decir algo y sé que están grabando y quiero que esta parte me la editen y me la saquen de la grabación pero necesito que alguien me oiga esto con mucha atención cuando el hombre pecó Dios dejó de vivir en el hombre lo que yo voy a decir no es antibíblico dije que lo tumben porque cuando tú subes a YouTube hay muchísima gente que no entiende por eso fue que solamente la manifestó por unos días alguien me está entendiendo esto porque eso era símbolo de que eso no era permanente de que esa gloria no era permanente por eso solo la tuvo por algunos días y tuvo que cubrirla dice que Moisés se cubrió el rostro para que no lo vieran porque no era una gloria para ser expuesto y saben una cosa quiero pastor ahí es donde está el problema hay mucha gente que hay gente que está manifestando algo que se le va a terminar porque lo expusieron a algo y hay gente que piensa que está expuesto a gloria permanente y te expusieron a algo para gente carnal lo que le estoy hablando entonces en esa atmósfera en ese ambiente es que viven muchos creen que tienen la unción pero se le está acabando todo creen que vieron la gloria pero ni siquiera y aquí es donde viene aquí es donde viene la batalla ¿cuál es? ok necesito que alguien me oiga si yo vivo en lo perecedero no entraré nunca en dimensiones espirituales de un verdadero adorador con relación con Dios por eso Jesús dijo ustedes adoran lo que ustedes no saben pero a quienes ellos adoraban a Jehová y usted adora lo que ustedes no saben porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad ¿por qué dice? no, no, no ¿por qué dice que tales adoradores Dios busca que le adoren? porque Dios busca todo lo que es de Él no, no, no hay gente que no me entendió esa parte cuando alguien adora en espíritu y en verdad se conecta con el Padre y Dios dice a ese hay que traerlo aquí porque ese es de los nuestros no sé si alguien me está entendiendo eso ¿saben por qué? porque el que te saca de una atmósfera natural para llevarte a una atmósfera sobrenatural es Dios Él es quien te manda a buscar dice tráiganmelo aquí pero necesito que alguien me oiga esto como se rompió la relación y como se rompió el altar entonces Dios se quedó solamente visitando al hombre de vez en cuando cuando Cristo viene lo primero que hace es que restaure el altar del alma y le dice a sus discípulos si ustedes me aman y mis palabras permanecen en ustedes el Padre y yo vendremos y haremos una morra quiero oído quiero oído el Padre y yo vendremos y haremos una casa en ustedes vamos a vivir en ustedes entonces aquí es donde entra la parte que a muchos les va a gustar pero que no es para todos si porque hay partes en el mensaje que gustan pero tienes que cumplir unos requisitos para que entonces sea para ti y entonces déjeme explicarle algo cuando el Padre viene es porque ya ese muchacho no es esclavo y ese hombre está maduro entonces el Padre viene y saben porque el Padre viene porque el Espíritu comienza a clamar desde dentro de nosotros el Espíritu el Espíritu es que lo llama le dice Padre aquí hay una casa y comienza a llamarlo Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre entonces viene usted sabe lo que viene viene el Reino viene el Reino cuando viene el Reino de Dios a tu vida quizás por eso es que dije que esta parte no era para todo el mundo entonces es donde usted comienza a hacer lo que hizo el Pastor decreto quiero mi casa fue un decreto aquí vive el Padre el Hijo y el Espíritu aquí está el Reino y lo que se decreta en el Reino se manifiesta no, no, no hay gente que no me entendió eso entonces que hizo comenzó a decretar cuanta gente está decretando pero si tú no tienes al Padre y no tienes al Reino contigo nunca se va a manifestar lo que tú decretas no se va a manifestar por eso por eso es que se necesita gente que tenga el Padre metido a ver al Reino cuando el Reino se posiciona no hay cosa que tú le pidas pedir lo que tú quieras fue lo que Jesús dijo y hay gente que dice pero por qué que yo pido y no recibo es que no tienes el Reino te falta el Reino y si no tienes al Reino no te va a manifestar lo del Reino por eso es que vuelvo y te repito aquí en esta noche los hijos del Reino andan pecando los hijos del Reino andan en desobediencia los hijos del Reino se mueven fuera de lo que Dios si ustedes me aman y mi palabra permanece en ustedes pedí todo lo que queráis así fue lo que dijo Cristo no solo vamos a venir no solo vamos a hacer una casa en ustedes sino que luego que estén ustedes pidan todo lo que ustedes quieran saben por qué y alguien me dirá pero pastor todo lo que yo quiera si pensaste así es porque todavía tu mentalidad es humana si porque cuando tú te conectes con él y él se conecte contigo tú no vas a querer nada ni a desear nada para ti que esté fuera de la voluntad de él entonces ya tú no vas a querer mario la vecina ni vas a desear la jepeta del hermano porque ahora tú conoces la línea de lo que Dios tiene de lo que Dios tiene para ti de lo que Dios quiere para ti porque estás conectado con él ahora la gran pregunta sería cuánta gente está conectada con Dios que te critiquen que te critiquen no significa que Dios está contigo porque a los impíos lo critican a Leonel lo critican y un impío le dicen ladrón en la calle lo que te hace un hijo de Dios es que te critiquen por causa del reino no por tu mala conducta sino por el reino que ahí es donde te va a venir alegría y tú vas a decir me están criticando porque estoy haciendo las cosas que mi padre me mandó ¡Gracias! ¡Gracias!